En fin, un día marcado en Inglaterra y también en el mundo, de eso hoy más nos cuenta de inmediato Andrea Aguilar, bienvenida. ¿Cómo estás Davor? Muy buenas noches. Sí, ha sido un día para la historia, el llamado Día D más Uno, el día después de la muerte de la reina Isabel, marcado sobre todo Davor por lo que dijo el rey Carlos III, ese primer discurso, una serie de homenajes también que se han dado, y sobre todo para rendirle justamente un tributo a la monarca más famosa del mundo. Y lo vemos en el siguiente informe. Bueno, y veíamos parte entonces de ese primer discurso que daba el rey Carlos III por primera vez, se dirigió a su país en un discurso de Davor marcado por el recuerdo, también por la emotividad en su segundo día como monarca, fue testigo del cariño de los británicos, lo vemos en este informe. Desde cómo avanzan entonces los homenajes en estos próximos nueve días y las próximas dos semanas que nos quedan, obviamente para que se confirme también la fecha del funeral. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Flavia, buenas noches. Y en sus primeras palabras... Como era ese lado B de la reina Isabel II, usaba vestuario más relajado, paseaba con sus perros, detestaba el ajo en las comidas, son solo algunos de los detalles de la vida más íntima de Isabel II, detalles que revisamos en la versión Puertas Adentro de la fallecida reina. Puesto, Andrea, lo que es la vida, el legado de la reina Isabel, que ha muerto con dos grandes dolores en el interior de su familia, el despojo de todos los derechos de su hijo predilecto y también la disputa entre sus nietos Williams, el príncipe Williams y el príncipe Harry. Ahora, Davor, esos mismos conflictos aparecen como los grandes desafíos del rey Carlos III. Davor. Cero. Davor.